Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, de animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Déjenme en los comentarios si les está gustando esta lectura, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales. Estamos en el capítulo número 6 que se llama Construyendo pirámides y hoy vamos a leer la llegada del futuro. Mientras que el espacio agrícola se encogía, el tiempo agrícola se expandía. Los cazadores recolectores no solían invertir mucho tiempo pensando en la próxima semana o el mes siguiente, en cambio los agricultores recorrían en su imaginación años y décadas hacia el futuro. Los cazadores recolectores daban poca importancia al futuro porque vivían precariamente y sólo podían conservar alimentos o acumular posesiones con dificultad. Desde luego se dedicaron a una cierta planificación avanzada. Los ejecutores del arte rupestre de Chauvet, Lascaux y Altamira pretendían casi con toda seguridad que éste persistiera durante generaciones. Las alianzas sociales y las rivalidades políticas eran asuntos a largo plazo. A menudo se tardaba años en devolver un favor o vengar un agravio. No obstante, en la economía de subsistencia de la caza y la recolección había un límite obvio a esta planificación a largo plazo. Paradójicamente les ahorró a los cazadores recolectores muchas angustias. En realidad no tenía sentido preocuparse por cosas sobre las que no podían influir. La revolución agrícola dio al futuro mucha más importancia de la que había tenido antes. Los agricultores que tienen siempre en mente el futuro trabajan a su servicio. La economía agrícola se basaba en un ciclo estacional de producción que comprendía largos meses de cultivo seguidos de periodos de cosecha cortos e intensos. En la noche que seguía al final de una cosecha abundante, los campesinos podían celebrar por todo lo que tenían, pero al cabo de una semana o así se levantaban de nuevo al alba para pasar un largo día en el campo. Aunque había comida suficiente para hoy, para la semana siguiente e incluso el mes siguiente, tenían que preocuparse por el año próximo y por el año posterior a este. La preocupación por el futuro se basaba no solo en los ciclos estacionales de producción, sino también en la incertidumbre fundamental de la agricultura. Puesto que la mayoría de las aldeas vivían cultivando una variedad muy limitada de plantas y animales domesticados se hallaban a merced de las sequías, las inundaciones y la peste. Los campesinos se veían obligados a producir más de lo que producían para poder acumular reservas. Sin grano en el silo, tinajas de aceite de oliva en la bodega, queso en la despensa y salchichas colgadas de las alfardas se morirían de hambre en los años malos. Y los años malos llegarían más tarde o más temprano. Un campesino que viviera creyendo que no vendría un año malo no viviría mucho. En consecuencia, desde la aparición de la agricultura, las preocupaciones por el futuro se convirtieron en actores principales en el teatro de la mente humana. Allí donde los agricultores dependían de la lluvia para regar sus campos, el inicio de la estación de la lluvia significaba que todas las mañanas los granjeros boteaban el horizonte, poliscaban el viento y forzaban la vista. ¿Era aquello una nube? ¿Llegarían las lluvias a tiempo? ¿Llovería lo suficiente? ¿Acaso las tormentas violentas arrastrarían las simientes de los campos y derribarían los plantones? Mientras tanto, en los valles de los ríos Eufrates, Indo y Amarillo, otros campesinos vigilaban con no menos ansiedad la altura del agua. Necesitaban que los ríos subieran con el fin de extender los fértiles sedimentos de la capa superficial de las tierras altas y que permitieran que sus extensos sistemas de irrigación se llenaran de agua, pero las crecidas excesivas o que llegaran en el momento inadecuado podían destruir sus campos tanto como una sequía. Los campesinos se preocupaban por el futuro, no solo porque tenían más motivos para preocuparse, sino también porque podían hacer algo al respecto. Podían desbrozar otro campo, excavar otra acequia de irrigación, sembrar más plantas. El campesino ansioso era tan frenético y trabajaba tan duro como una hormiga agricultora en verano. Dudaba para plantar olivos cuyo aceite sería prensado por sus hijos y sus nietos y dejaba para el invierno o el año siguiente los alimentos que le apetecían comer hoy. El esfuerzo vinculado a la agricultura tuvo consecuencias trascendentales, fue el fundamento de sistemas políticos y sociales a gran escala. Lamentablemente los diligentes campesinos casi nunca consiguieron la seguridad económica futura que tanto ansiaban mediante su duro trabajo en el presente. Por todas partes surgían gobernantes y élites que vivían a costa de los excedentes de alimentos de los campesinos y que solo les dejaban con una mera subsistencia. Estos excedentes alimentarios confiscados impulsaron la política, las guerras, el arte y la filosofía. Construyeron palacios fuertes, monumentos y templos. Hasta la época moderna tardía más del 90% de los humanos eran campesinos que se levantaban cada mañana para labrar la tierra con el sudor de su frente. Los excedentes que producían alimentaban a la reducida minoría de élites, reyes, funcionarios gubernamentales, soldados, sacerdotes, artistas y pensadores que llenan los libros de historia. La historia es algo que ha hecho muy poca gente, mientras que todos los demás araban los campos y acarreaban barreños de agua. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro de animales a dioses breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.